¡ONE PUNCHMAN! Ya que relaciona a dos de los personajes más importantes en el mundo de One Punch Man A Blast y al mismísimo Dios Pero bueno, ya estaremos hablando sobre todos los detalles que se revelaron en este episodio Además de teorizar un poco al respecto Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y en este momento se liberó la actualización 182 capítulo 138 Y de esto hablaremos en el video Y bueno, el episodio comienza mostrándonos la escena de Saitama, Flash y Flash y su amigo el monstruo Los cuales miran a través de un hoyo Además de mencionar que es esa cosa que se está asomando Y así es, esta es la enorme revelación que se dará al final del episodio Pero ya llegaremos ahí En primera instancia volvemos a lo que se vio en el episodio pasado Donde Genos y Drive Knight unieron sus fuerzas para así acabar de manera definitiva con Saikos Orochi Esto gracias a que pudieron subirse encima de la nave de Saikos Y gracias a esto lograron darle un ataque directo Pero lamentablemente esto no fue suficiente Ya que en lugar de ser destruida Esta fue capaz de absorber la energía y rebotarla Regresándole un ataque devastador a los dos héroes Lo cual parecía ser el fin de los mismos Rápidamente Saikos, cuyo objetivo era detener a Tatsumaki Para que así la barrera fuera eliminada y pudiera escapar Decide atacarla en ese momento Pero afortunadamente un proyectil interviene bloqueando el ataque de Saikos Para revelarnos que quien había lanzado este proyectil Era el mismísimo Tank Top Master Así es, los héroes clase S no encontraban una forma de intervenir en el combate Pero bueno, gracias a Tank Top Master pudieron hacerlo aunque fuera de larga distancia Y vemos como el héroe comienza a lanzar una enorme cantidad de proyectiles a Saikos Para así por lo menos distraerla de su objetivo principal Se nos comenta que en teoría Fubuki debería ayudarlo para que los lanzamientos fueran más sencillos A lo cual Tank Top Master le agradece Pero Fubuki dice que ni siquiera había comenzado Por lo que al parecer con la pura fuerza de este héroe lograba lanzar los proyectiles Volviendo con los héroes caídos, Genos y Drive Knight Estos comienzan a hacer un plan Ya que Drive Knight al parecer se había quedado prácticamente sin energía Por lo cual le pide a Genos que colaboren para que así ambos puedan regresar a la batalla Obviamente Genos prácticamente está destruido Pero aún tiene su fuente de energía que le podría ayudar a Drive Knight a hacer algo al respecto Mientras tanto vemos como los ataques de Tank Top Master Ya que son mediante escombros del suelo Prácticamente no le causan ningún daño a Saikos Pero lo que sí le causará daño es la fusión de Genos y Drive Knight La verdad es que es una escena espectacular Estos dos se combinan para así hacerle frente a este poderoso enemigo Nos damos cuenta como en este momento Saikos comienza a preocuparse debido al poder que está enfrentando Aunque se nos comenta que al parecer la fuente de poder de Genos tiene un tiempo límite Por lo que le pide a Drive Knight que cuando se lo indique debe deshacerse de esta fuente de energía Esto pone completamente furiosa a Saikos Pero en ese momento vemos como Tank Top Master no lanza un simple escombro Sino que le lanza un edificio completo Esto debido a que ella se detuvo gracias al ataque de Genos y Drive Knight A pesar de esto Saikos no le toma importancia Ya que solo es un escombro más grande Por lo que no le va a causar ningún problema Pero cuando trata de destruirlo Observamos como su ataque es detenido por el mismísimo Atomic Samurai Que además iba acompañado por el prisionero lindo lindo y Darkshine Gracias a esto observamos como Genos menciona que la victoria es suya Sabiendo que su energía se había acabado Pero que ahora tendrían la oportunidad de darle un ataque con todo su poder Ya que conociendo el enorme poder de Atomic Samurai Este al estar ahora si al alcance de Saikos Logra hacerle un corte prácticamente mortal Y por si esto fuera poco viene una combinación de los héroes clase S Que es bastante épica Comenzando por los ataques del prisionero lindo lindo a máxima potencia Y Darkshine que gracias a las palabras de motivación de sus compañeros Logró levantarse de su depresión Por lo cual lanza una patada super poderosa contra Saikos Al darse cuenta que su cuerpo está recibiendo una enorme cantidad de daño Saikos dice que es momento de retirarse Debido a que ese cuerpo no le servirá más También vemos como Drive Knight Cuyo objetivo era conseguir una de las células monstruo Lo logra No sé si esto tendrá más importancia en la trama a futuro O si simplemente será un detalle aislado Pero ya lo estaremos viendo Pero bueno en este momento Saikos decide separarse de Orochi Lo cual veíamos venir hace algún tiempo Ya que Saikos si debe mantenerse en la batalla Pero Orochi no era necesario Por lo que ahora si la combinación de Funk y Bomb Entra en acción para darle un ataque de ambos lados Prácticamente acabando con Orochi A lo cual Fubuki dice que ya está acabado Pero no es así Al parecer el poderoso Orochi sigue con vida Pero bueno aún le faltaba recibir un ataque más Así es de la mismísima Tatsumaki Quien gracias a que ya no tiene que bloquear al enemigo Es capaz de concentrar todo su poder Para realizar un último ataque Pero bueno antes de continuar con el ataque de Tatsumaki Observamos ahora si el escenario de Flash y Flash Saitama y el monstruo Ya que al parecer están muy cerca de lograrlo Pero Flash y Flash dice que no puede moverse Debido a que hay algo muy pesado sobre su brazo Es en ese momento cuando Saitama logra encontrar ese objeto Que al parecer era un cubo Y así es efectivamente chicos Este es el mismo cubo Que vimos en el flashback de Tatsumaki con Blast El mismo cubo que Blast estaba sosteniendo Y bueno ya hablaremos a profundidad de este tema Al final de la review Ya que creo que es lo más interesante del episodio Pero bueno Saitama simplemente sujeta el cubo Y lo lanza sin ningún problema Aunque observamos como este cubo es extremadamente pesado Ya que se clava en el suelo Perforándolo ligeramente Gracias a esto al parecer Flash y Flash Comienza a poder escapar de la situación Ya que Flash y Flash había mencionado Que si lo hacía con poco cuidado Probablemente se quebraría Pero bueno como sabemos Tatsumaki estaba a punto de lanzar un ataque Sin preocuparse por quien estuviera ahí abajo Ya que vemos como una enorme columna de piedra Empieza a surgir desde la base de la asociación de monstruos Y Tatsumaki comienza a comprimirla Formando de esta manera una especie de espada gigante Para revelarnos que la razón por la que Flash y Flash No se liberaba por su propia cuenta Era porque su espada estaba atorada Pero gracias al ataque de Tatsumaki Su espada está rota Así que podemos decir F por su espada Llamada Insta Kill La verdad es que es un buen nombre Debo admitirlo El mismo Saitama al darse cuenta Que la razón por la que estuvieron ahí tanto tiempo Era para salvar la espada de Flash y Flash Se molesta demasiado Pero bueno ahora si regresando con Tatsumaki Observamos como ella empieza a comprimir cada vez más su espada Al grado de que se vuelve una espada luminosa de energía Con suficiente potencia para acabar ahora si de manera definitiva Con Orochi Vemos como todos a su alrededor se sorprenden Por su enorme poder Y Orochi no tiene otra cosa más que esperar su inevitable final Ya que honestamente veo muy difícil que Orochi sobreviva a este ataque Y creo que la situación quedó espectacular Ya que Saiko si ha logrado escapar Y deja las cosas como suceden en el webcomic Por lo que le veo mucho sentido que Orochi termine siendo derrotado por Tatsumaki Pero bueno regresando con Saitama y Flash y Flash Ellos estaban discutiendo por la espada Y el chico monstruo dice que es su oportunidad para escapar En el enorme hoyo que ha dejado Tatsumaki Pero cuando se asoman por ese hoyo Se dan cuenta de algo totalmente impactante Podemos ver un cuerpo gigante Que se encuentra en posición fetal Y así es Este cuerpo es el mismísimo Dios O bueno al menos es muy parecido al que se nos había mostrado en el webcomic Aunque cabe aclarar que esto directamente Que se encuentra en el cuerpo de Dios debajo de la base de la asociación de monstruos No ocurre en el webcomic De hecho todo lo del cubo es totalmente original del manga Por lo que las posibilidades en este momento son increíbles De igual manera sabemos que Wan supervisa todo esto Por lo que podríamos asegurar que esta información Podría tener mucha relevancia en el futuro del webcomic Pero bueno ya veremos que es lo que sucede Ahora si hablando un poco más a detalle de lo ocurrido Como ya había mencionado El cubo que se encuentra Saitama Parece ser el mismo o al menos del mismo tipo Que Blast había reunido Además de mostrarnos que tenía un peso exagerado Que al parecer solo Saitama podía levantar Pero en ese momento también vimos como Blast Lo sujetaba sin ningún problema Lo cual nos da ya de primera instancia La enorme fuerza del personaje de Blast Ya que es capaz de sostenerla al igual que Saitama sin problema Aquí podría haber dos posibilidades Una que sea el mismo cubo El que sujeta Blast en aquel flashback y este O que sean cubos diferentes La verdad es que esto todavía no está claro Aunque si realmente ese cubo es el que sostenía Blast Surge la pregunta de por qué se encontraría Dentro de la asociación de monstruos Y no en el poder de Blast Es bastante confuso Y ahora la otra enorme revelación Ese cubo y el mismo cuerpo de Dios Se encontraban en el mismo lugar Por lo que de cierta forma Si el cubo es el mismo Podríamos decir que Dios y Blast Tienen una estrecha relación Incluso también está la posibilidad De que Blast sea el mismo Dios Claro esto es una locura La verdad es que no me he puesto a repasar muy bien Las fechas y esto podría coincidir Me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios Si hay posibilidades de que Blast y Dios Sean la misma persona Ya que se me hace una interesante teoría Que Blast debido al enorme e incontrolable poder Que poseía En algún momento llegara a esta forma La verdad es que solo estoy especulando Me encantaría que me dejen sus teorías al respecto Las estaré leyendo Ya que creo que con más calma Daría para un excelente video en un futuro Por lo que agradecería que me dejen sus mejores teorías Pero bueno de esta manera termina el episodio Sorprendiéndonos a todos con lo que acaba de ocurrir Y la verdad nos deja en que pensar Pero bueno espero les haya gustado este video No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Andrea Fuentes Luis Takataka El Motor Jaime Reyes Rades Luis Maacosta Pedro de Trujillo Josué Durant Emerson Ventura Alberto Cabrera Lestatal Mora Bárbara Aninao Y Paulex29 Y ahora si sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias!